Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! 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 1-1 2-2-1 Madam, welcome to the score 2-1 2-1 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 6-5 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 7-6 8-6 7-6 7-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 8-6 9-8 9-8 9-8 9-8 9-8 9-8 9-9 9-8 9-9 10-9 9-9 10-10 10-10 10-9 10-9 10-9 10-9 10-9 11-9 11-9 11-9 11-9 11-9 11-9 12-9 12-9 12-9 12-9 12-9 12-9 12-9 13 10 12-9 12-9 12-9 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.